El Instituto de Desarrollo Rural llevó a cabo la entrega de equipos para nueve familias en los cantones de Buenos Aires y Cotobrus en la zona sur, con el fin de apoyarlas en la producción de queso. Se trata de una inversión de 43 millones de colones en un proyecto piloto para los dos cantones, y la inversión se distribuyó en 18 millones y medio de colones en equipos y 24 millones y medio de colones en construcción. Con ello, se pretende mejorar la calidad e inocuidad de los derivados de la leche, es decir, leche, natilla, queso y otros productos. Los equipos se entregaron a las nueve familias, cuatro de Buenos Aires y cinco de Cotobrus, los cuales son una olla especial llamada marmita con capacidad de 150 litros, moldes para queso de diferentes tamaños, pacones y liras para queso, prensa para queso y romana electrónica. Se ha trabajado desde un inicio en conjunto con el Servicio Nacional de Salud Animal y el Ministerio de Agricultura y Ganadería para realizar la selección de las familias y las inspecciones, tanto en campo como a nivel de proceso. También las familias fueron instruidas de cómo deben utilizar los equipos para la realización de los productos que venderán. Las familias seleccionadas tienen el mercado para la venta de los productos. Se pretende monitorear estas nueve microcreceras recolectando información valiosa, tipo de productos elaborados, datos de producción y ventas, entre otros, para en un futuro justificar la inversión de más módulos de este tipo.